Sí, por ejemplo. No sé si prefiero un ceto o un eco. No sé si prefiero un ceto o un eco. No, venga, te dejo ahí. Me van a inventar el ceto. ¿Te quieres ir alto? Bueno, voy a probar, ¿vale? Voy a intentarlo. Y si nos cambiáis. Ni nada más. Sí. Yo no sé contra quién me toca. Bardo y Bain. Qué bien. Qué buena noticia. Abre. Tengo que ver con este otro medio. Tengo que ver con este tema. Esa cosa que se dejó de ver con este otro medio. ¿Qué te da alguna? ¿Te habrías dado de brujos? Pues me voy a matar. Me voy a matar. no, pero si eso da igual y se ríen, si, ya verás y se ríen, si, ya verás y se ríen 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 le meto, eh ¡ambulena! que no, loca, mira que me diga jajaja no venga no, no, no venga no, ¿qué? ¡que me están viendo! cabrón jajaja oye, vienen a por mí bueno ¿me piensas así, hija? eh, no, no, ya está, no jajaja pero viene José a verme, ¿no? José está muerto Marta no joder, ¿dónde está mi jungla, vale? jaja, estaba subiendo jaja, pues no estás, que te mueres sí, ¿no está, vale? he tirado todas las funciones y todo, mancha, dentro has estado ganando bueno, vete, 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 le digo a la torre que le dices ¿por qué? sí y esa es aquí ¿quién te la ha regalado? no me acuerdo es que la regaló el amigo de Janine es súper, ¿verdad? vale, sí, no, no hay un amigo el pet está para abajo, para abajo, ¿vale? vale, me cago en la puta joder, no puedo farmear me cago en su padre ten cuidado, que sigue para abajo o se ha ido abaste o no, se habla ahí de abajo no, 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 no Estoy subiendo Voy a estar que trae grabas ¿Vale? Vete, vete, vete Lo que tienes que ir es al tanto Dime que estamos en medio Eh, va en C Vale, no voy para allá Diga que va Va para allá, va para arriba todos, eh, José No Oye, lo estás haciendo muy bien el grabas, eh Sí, sí Ok Vale, hagas a la ulti el pepe esto Eh, va, si va, muere, eh Si va, muere El pepe está bien Yo no puedo, yo no puedo Ahí está Dale un golpecito Muy bien, sé que lo maestría Ha, 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 ha Creo que te ha quitado la jungla, ¿eh? ¿A mí? No, lo puedo coger Así, vale Como está todo Estás petado Va para allá De ver abajo abajo, ¿eh? ¿Vale? Bajo también No bajo ¿Bajo o no? No, no También poseo Toma, cabrón de mierda Asqueroso Que sin braga no eres nadie, ¿eh? Hola, se puede Yo creo que me mata, ¿verdad? Sí, pues me voy Oye, mira sin bragas Voy, voy a hacer mi huello ¿Qué da mi boca? Ay, mira, corre Eh, pues un poco Cuidado, ¿eh? Un poco Me va, me... ¿Qué da mi boca? Yo, 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 yo... ¿Cuánto gente? ¿Pero sabéis comadre? Sí, sí, sí Os veo ahí un poco mal voy a seguir conmigando chistos ¿estai bardo? muy bardo estoy ralentizando que cabron que cabron que bien la hecha el dragon y es como juega ese voy a pasar antes de que cambie hijo vuelto, vuelto ¿en serio? yo no tengo mano es que no está yo me voy que no tengo mano voy 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 asco de granos el siguiente el siguiente vale pero creo que no aporté o no no me voy me voy no 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 ¿Qué hago? Joder, puto jefe este Cuidado que está grabada por aquí ¿Dónde? Uy, bueno, vaya, voy a ayudarte No, 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 Dios Hijo puta ¿Dónde está la gente? Llori, voy a mí Bragas estará va subiendo el juego Igual Creo que el chico ha colgado, ¿no? Hola Yaiza Yaiza, ¿qué es? Pero no, Dios, prácticamente No se está enterando de lo que está diciendo Creo que ha colgado, eh Sí Porque se le ha caído, me parece Sí Se dice que estaba gritando Voy Tu otro Esto me mata Que no tengo más nada loco No tengo más nada Mapa abajo estos eh Que no tengo más nada loco Bueno, corre Albuena Vale, gracias Se ha sacrificado Voy por arriba, vale Albuena que bueno me cagas Ay, de verdad Ay, de verdad El eco juega súper bien eh Mátala Ostras No sabe con qué nos habéis metido Ánsias, ánsias No 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 Voy para allá, voy para allá No 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 Me muerto tu barriga aqui Voy a morir Voy a morir ¿Tú cuentas, cómo es el Marte? Mike? Yo no sé nada Como... ¿Cómo te vende, chaval? ¿El Gragas va por ti o no sé? No, estaban aquí hace un rato y se han ido. No sé dónde están. Tengo miedo. Mi super me ha abandonado. Cuidado, el Gragas en mí. ¡Oh, qué buena! Y ese, ese. Y esta gente no se va a mostrar. Un saludo, David. Bueno, Marina, que no hay que probar. Sabía yo que iba a hacer esto. Sabía yo que me iban a hacer esto. Joder puta. ¡Gracias, gracias, gracias! Voy a ayudar, ¿vale? Intentarlo. Me mata esta. Voy a ayudar. Oigan, me están dando los trotes por todos lados. Por favor, no. ¿Tú puedes mal? Sí. No voy a matar. ¡Hijo de puta! O sea, han jugado mejor que yo. Es imposible. Bueno, que yo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé cómo funciona el bardo este. ¡Mierda más! No sé cómo funciona un hileco este. Es odioso. Sin más. Pues la ulti es como que vuelve a tener durante cuatro segundos. La ulti es... ¿El círculo es el rojo? No. Bueno, eso es que si estás dentro, te estenoa y si estás fuera, te ralentiza o algo así. No sé si me va a observar. No sé si me va a observar. No, no, no. No, no, no. No, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda tío, vaya ulti de mierda tirado Y viene todo el mundo aquí ¿Cómo nos va unos Uri? ¿Ya? ¿Ya? Uy, qué buena En realidad igual podríamos ver Pero bueno, mejor Me voy Ya, pero cuídame, esa vaina Esta vaina ahí, esa vaina es otra mía Y Echo también anda por aquí, ¿eh? Uy, no me recupo de gran punto, ¿no? Yo me tengo que ir a mi bot, en realidad No me recupo de gran punto, ¿no? No me recupo de gran punto, no me recupo de gran punto Eh, mira quién ha venido aquí Miren ahí abajo, ¿eh? Más queís que se te vayan de hoy, ¿vale? Eh, eh, eh Uf, cómo los odio, tío Entonces el focus es de mi persona Eso es lo que yo ¿No te toca maná? Sí No estoy No Es, pero… No estoy No estoy No estoy ¿Qué es la búsqueda? ¿Qué habla? Sí ¿Qué? ¿Cómo me viene? No, comela A ver ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡No le doy! ¡Bete! ¡Lopau! ¡Oh! ¡Qué pan está! ¡A ver! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? En realidad me mata Si viene a por mí Eh... No voy a bajar ¿Qué ha bajado grabas? Es que pasa de quitar esta miti Creo que va a intentar tirar mi torre a toda costa Y con mi mierda Eh... he visto un ce salvaje Sí ¿Vamos o no vamos? Creo que me están campeando Quiero ir con vosotras ¿Este qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué lo está dejando matar? Porque vamos con... Sí Cuidado con ese mar, eh Que te la lías rápidamente No es muy bien No hay tiempo en que nadie se miró A ver, hijo putro no... No voy a conmigo Lo voy a ver si... Todo el cancillo está aquí Cuidado, 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 loy... Todo lo que viene por detrás, loco Vale Nada, sin nada Yo ya estoy jugando con Bain y con Bart Venga, venga Da igual, déjalo Vale, espérate Protegedme a alguien esta torrecilla Aunque, para lo que queda tampoco Yo no sé Mierda Uff Uff, voy a llevarte No, 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 hay tres No, 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 ya no debería ¿Oriana ha muerto? Sí ¿Por qué voy a ir? 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 No, no, no No, no, no Venga, bueno, porque el examen es paralítica con el número 3, que es el genio. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no me lo creo, le he dicho que tiene que ser una mentira. No sé quién él dice ni no sé, la parte que no decía. He sacado el mínimo para que me lo cuente. Ah, pues yo no. Yo me voy a la playa. No sé quién viene. Todo bien. ...de una zorra y entonces podría cantar... ...me gusta ser una zorra... Pero es que necesitamos salir a ella. No. Bueno. Uy, uy, uy. Ya salgo yo, ¿vale? Y tan... ...a este hay que matarlo doscientas veces, ¿eh? No. Bueno. Tío, de verdad, me siento como una hormiguita, pues así. Bien. Voy a bailar. Madre, 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 madre. No, no se pasa. Madre mía. No... No se pasa. No se pasa bien. Sí, sí. No se pasa mal. No se pasa mal. No se pasa mal. No se pasa mal. Oye, que guay. ¿Nos hacemos el varón? Sí. ¿Te imaginas que era en el mundo? Que se rinde cuando va en el mundo. ¿Te imaginas? Oye, ¿alguien? ¿Quién ha iniciado? Sí, en el mundo. Ahora tiene mejor pinta que antes. La confianza en el tipo. Los Minas están haciendo su trabajo. Hostias, el legendario ese habría que ponerle algún guay que otro. Alguien de la otra vez estábamos jugando pendientes y con más. Y íbamos perdiendo claramente. Y... Bueno, y se rinden. Total. Como la verdad es que no nos rendimos de coña y al final nos rendimos. Estoy aquí guardeado. Pero no me estará viendo, ¿eh? A ti no. A mí sí. ¿A qué voy? Me cago en la puta, de verdad. Yo nunca me he matado. A mí me ha matado. A por esta, a por esta. Toma, Toma, me la ha comido. ¿Dónde está? Por favor, Ejo, fuera. Muy bien, chica. Más malo. Es como pegas, ¿no? ¿Y ahí está? Sí. Por total. Aquí tiene la... No lo han cogido, ¿eh? Ah, sí, lo tiene tal. Ah, no. No lo tiene, dale. Qué buena que ganamos, tío. Entre siquiera, por favor, destruir todo. O sea, no. Por siquiera, no me lo puedo creer. Ah, chaval, chaval, que... Oiga, la otra torre, por favor. Enseñar, enseñar en la maestría. Enseñar en la maestría, Lerena, por favor. Más piso mi... Lerena. ¡Pasarle! ¿Sabéis que está grabado esto? Sí.